vamos a comenzar entonces con S3 el servicio de almacenamiento de objetos en Amazon vamos a darle aquí S3 y vamos a ejecutar el primer comando que nos permite digamos crear los insumos que son unos archivos que nos van a permitir interactuar en este caso con AWS para gestionar servicios que están en la nube vamos a el comando que se ejecuta para crear digamos estos insumos, estos archivos que nos van a permitir gestionar servicios y recursos en la nube se llama Pullumi New le damos Enter aquí nos da dos posibilidades una es, él nos va a dar como una estructura de lo que debería ser un proyecto para que Pullumi pueda hacer el despliegue o la gestión de recursos en la nube si es como una plantilla o vamos a, o lo podemos hacer a través de la inteligencia artificial en este caso no nos vamos a enfocar en la inteligencia artificial más adelante haré un video demostrando las bondades de hacerlo por inteligencia artificial pero por ahora quedémonos en el template vamos a crear un proyecto a partir de una plantilla que nos provea Pullumi entonces existen muchísimas posibles plantillas que nos pudiera brindar Pullumi, miren que aquí está con AWS, está Azure está Seabor, Seabor, está Container en AWS DigitalOcean, bueno hay una gran cantidad de plantillas que nos podría proveer Pullumi, en este caso nos vamos a concentrar en Python en AWS, entonces ahí vemos que está seleccionado con la flechita le damos Enter entonces él nos pregunta cuál es el nombre del proyecto vamos a dejarle S3 vamos a decirle aquí crear buckets en AWS S3 entonces le damos Enter digamos que hay diferentes como proyectos que uno pudiera tener en este tipo de gestión de recursos con Pullumi en este caso vamos a utilizar digamos un entorno que es el de Dev le damos Enter y él aquí nos pregunta en qué región de AWS queremos llevar a cabo el despliegue de este proyecto entonces en el caso mío voy a utilizar West2 que es el que está asociado en mi cuenta de AWS entonces él en este momento va a empezar a crear digamos todas las dependencias que se necesitan para poder correr este proyecto que va a crear recursos en la nube de AWS ustedes observen ahí que ahí dice mucho la palabra cache y la razón es porque ya muchas de las dependencias que tiene o que necesita Pullumi ya están instaladas con anterioridad en el caso de ustedes es probable que la primera vez que lo ejecuten les va a tomar un poco de tiempo porque tiene que descargar todas estas dependencias y una vez las descargue pues entonces va a poder correr el proyecto en el caso mío como yo ya las tenía descargadas por eso va a correr un poco más rápido digamos que aquí hay unos archivos que son los que nos van a permitir llevar a cabo esta gestión de Pullumi o de buckets con Pullumi y aquí el archivo clave es el main el rayita, 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 rayita abajo main, rayita abajo, rayita abajo .py entonces vamos a editarlo vamos a ver qué es lo que hay ahí y si ustedes observan pues esto es un programa en Python regular entonces lo que va a suceder acá es que vamos a importar la librería Pullumi de la librería Pullumi AWS vamos a importar el módulo S3 y de esta manera como lo muestra la línea número 7 es que nosotros quedamos un objeto de tipo bucket en el servicio S3 que se llama my bucket este nombre es el nombre que tiene aquí dentro del proyecto dentro de este archivo y el objeto entonces va a ser bucket y quiero que al final del programa o sea una vez termina de crear o gestionar este recurso en AWS entonces que por favor me muestre el ID que fue asignado a este bucket a este objeto que yo acabo de crear entonces no vamos a hacer absolutamente nada este es el demo por defecto que viene con S3 entonces nos salimos aquí y le vamos a dar Pullumi app Pullumi app entonces es el comando que nos va a permitir crear este proyecto o desplegar este proyecto en la nube de AWS aquí está descargando un plugin se toma un momento voy a acelerar un poco el video una vez él termina de digamos preparar el entorno observen que él acá nos dice que lo que va a ser este stack o sea como este contexto de ejecución que es S3 que es el nombre de nuestro proyecto en nuestro digamos módulo dev vamos a crear qué es lo que vamos a crear vamos a crear un bucket en AWS y cómo se llama my bucket entonces él aquí nos pregunta que si efectivamente queremos llevar a cabo eso entonces yo le contesto que sí y en este momento entonces se empieza a crear efectivamente ese recurso, ese bucket en la infraestructura de AWS aquí observemos que ya nos dice que efectivamente el recurso fue creado en algún momento dentro del código le pedíamos el nombre del bucket entonces aquí nos da el identificador del bucket en AWS vamos a entrar a la consola de AWS para validar que esto es verdad bueno aquí estoy ya en la consola de AWS voy a maximizar un poco esto voy a darle clic en el servicio de S3 y nos podemos dar cuenta que aquí está el bucket que hemos creado my bucket D51BD3B entonces si vamos acá vemos que ese es D51BD3B entonces de esta manera ya hemos logrado crear nuestro nuestro objeto o nuestro recurso bucket en S3 en la infraestructura de AWS vamos ahora a hacer una modificación a este este programa que nos permitía crear un bucket en AWS en el servicio S3 y lo vamos a hacer ya no vamos a crear un bucket sino que vamos a crear tres buckets es decir vamos a crear tres espacios en los cuales poder almacenar objetos en la infraestructura de AWS entonces vamos a editar aquí el archivo que nos permite hacer esa gestión y vamos a hacer unos cambios observemos que aquí hemos creado un bucket pero ahora no vamos a crear un bucket sino que vamos a crear tres buckets entonces vamos a darle primero los nombres a nuestros buckets vamos a colocar aquí buckets igual a bucket one bucket perdón bucket two y bucket adiós y bucket three está bien ahí ya tengo creado mis tres boas o los he definido al menos y ahora entonces vamos a definir una variable tipo lista que es donde va a quedar registrados los nombres de nuestros buckets si los digamos los nombres que han sido asignados allá a la infraestructura de AWS entonces vamos a colocar aquí para nombre que está en buckets recordemos que aquí vamos a crear tres buckets y vamos a aprovechar que estamos usando un lenguaje de propósito general como es Python y vamos a incorporar o vamos a usar esas digamos estructuras de programación que nos ofrece Python pero ahora para desplegar infraestructura entonces vamos a colocar aquí bucket le vamos a asignar ese tres punto bucket y lo vamos a hacer con el name y vamos a colocar sport names punto append bucket punto id está bien vamos a colocarlo de esta manera podemos quitar este comentario de aquí y vamos ahora a exportar el nombre del bucket que realmente pues son varios en este caso y vamos a colocar aquí sport names export names ¿qué es lo que va a pasar? resulta que actualmente lo que hay en la infraestructura de Amazon en S3 lo que hay es un bucket pero con esta nueva versión de nuestro programa donde describimos la infraestructura ya no tenemos un bucket sino que tenemos tres es más hemos borrado el bucket anterior observen que ya no tenemos nada relacionado al bucket que habíamos creado hace un momento entonces lo que va a hacer Pullumi es ok esto es lo que hay allá en AWS en S3 pero ahorita me están pidiendo esta nueva configuración de infraestructura entonces él va a borrar lo que está allá porque aquí está borrado en este código y va a crear lo nuevo que es lo que está definido en este archivo entonces vamos a colocar aquí ya lo hemos guardado ahorita vamos a hacer nuevamente Pullumi app entonces él ahí va a empezar como observen que ahí dice plan y entonces él va a crear un plan entonces dice ok tengo que crear tres buckets bucket1, bucket2, bucket3 y tengo que borrar el bucket que estaba anteriormente entonces nos dice eso es lo que usted quiere hacer si señor eso es lo que quiero hacer y en este momento él empieza a crear los buckets que yo le he especificado a mi código y además de eso borra el bucket correspondiente entonces vamos a ver ver si efectivamente eso está en la infraestructura de Amazon entramos entonces ahora a la consola de AWS de Amazon le damos aquí vamos a darle clic aquí en S3 y nos damos cuenta que tenemos los buckets que hemos especificado en el archivo rayita abajo rayita abajo main rayita abajo rayita abajo .py entonces aquí está el bucket1 el bucket2 y el bucket3 está bien entonces vamos ahora a ya una vez tengo esto para no incurrir en costos vamos a darle un plume y destroy con plume y destroy entonces vamos a destruir o vamos a borrar aquellos servicios que yo he solicitado y que están descritos en ese archivo en ese archivo rayita abajo rayita abajo main rayita abajo rayita abajo .py entonces vamos a efectivamente a causar el borrado de esos recursos que están descritos en ese archivo esto aquí va a tomar un poquito de tiempo ya lo borra y vamos a borrar también de de la infraestructura de Polumi este esta organización dev este módulo dev para que no quede rastro de absolutamente nada entonces ya queda borrado volvamos aquí a ver si efectivamente nuestros buckets han sido eliminados y vemos de esta manera que ya no tenemos buckets disponibles o creados en la infraestructura de Amazon en el servicio de S3 no tenemos que si si no si o